Lo que ha hecho Florentino Pérez, desde que vino al 2009, en la segunda etapa, dijo voy a hacer el mejor equipo del mundo, ya no voy a darles todas las prebendas a las seguras, Figo, Taguete, Zidane, sobre todo Ronaldo y Beckham que viajaban mucho con contratos y al final era más un espectáculo que ganar títulos y dijo ya no voy a dar prebendas a los jugadores, ahora voy a hacer el mejor equipo del mundo, poco a poco, y ¿qué hago? No estoy al lado de los jugadores, los entrenadores mandan y sobre todo voy a fichar gente joven porque habló con muchos consejeros de todo el mundo y dijo la única manera de luchar contra los clubes-estado, que él no lo decía, el club-estado van a ser nuestro rival de los equipos que nos mantenemos con nuestro dinero, Bayern, Madrid, etc. Dice, la única manera de luchar contra los clubes-estado que tienen dinero para comprar y pagar 180 millones por MAP o por quien quieran, es que tú fiches desde muy joven, haces un gran trabajo que hizo con Yuri Calafat o José Ángel Sánchez y con muchos más ojeadores, de ver todo el mundo, a todos los jugadores para ficharlos, muy jóvenes, para que pagues un máximo de 45-50, por Henry que acaban de pagar 60, pero precisamente porque el triunfo de esa política, pero por 45 por Rodrigo, 45 por Paul Vinicius, 30 por Camavinga, 5 por Valverde, nada más. El asunto es, es la única manera, y lo ha hecho. Dice, ¿y ahora qué pasa? Que es a lo que voy. En estos 15 años el Madrid ha hecho tres equipos, acuérdate, con Cristiano, después la etapa, esta última etapa sin Cristiano, que han entrado Paul Verde, Chomeny, Camavinga, Rodrigo, Vinicius, el equipo actual, y ahora la tercera etapa que es Pellingan, MAP, Hendrick y los que vengan. Es que ya no tengo urgencias, ningún jugador, ningún representante me va a hacer un chandaje que es legal, que te pueden pedir Martín en el último día. Es que yo no necesito ahora mismo, no necesito ni a Lenny Lloro, ni a Davis, ni a nadie. Tengo mi equipo hecho. Mis fichajes estratégicos eran Vinicius, porque ha triunfado, MAP y Bellingan, aquí están. Y los demás fichajes son apuntarán una columna vertebral que está hecha. ¿Que Davis no viene? No pasa nada. Está Mendy y Fran García. ¿Que Lloro no viene? Están Piritao, Rudiger, Álava y, de momento, esos tres, y vamos a ver después, y Chomeny, que va a ser el torneo central, se hace falta. Entonces, ahí no hay urgencias, ya no le pueden presionar con urgencias. ¿Te acuerdas que hace tres años ofreció 180 millones por MAP? Oye, ¿nos hace falta este jugador? Se ha ido Cristiano. Ya no nos hace falta. Ahora es MAP que lo llama en Madrid. Y el que no quiere venir porque le dan mucho en la última hora, le impresionan mucho, que es lo que ha pasado con Lenny Lloro, y que se vaya, no pasa nada. Es que el marido, ahora mismo, dime qué puesto tiene que reforzar. Ninguno, solo apuntala de cara al futuro, jugadores que le pueden valer, que van a ser muy buenos, dentro de un año, dentro de dos, y sobre todo dentro de siete. Pero no tiene urgencias. Entonces, el marido, son los jugadores que le llaman a él, y cuando Madrid toca a un jugador, dices, a mí me interesas, pero no voy a poder, no voy a dar más, por Davis, no voy a dar más de 45 millones, porque en 11 meses eres libre. Y no eres un jugador estratégico. Estratégicos son Pellingham, Vinicius, MAP, ¿sabes o no? Pero tú no eres estratégico siendo lateral izquierdo cuando hay dos lateral izquierdo ya. Ese es el tema. Esa es la política del Madrid. Y lo que has visto ahora mismo. Lo que acabas de comprobar. Esa política del Real Madrid, bueno, lo comentas en un artículo que has hecho en el debate, que aparte tú lo comentas, que tanto Lenny Lloro como Davis saben desde hace ya un tiempo que esto es lo que hay, que el Madrid se ha plantado con ciertas cifras, y que no se va a subir un poco al carro del petrodólar, de ahora te ofrezco 80, ahora te ofrezco no sé qué, sino que se van a mantener. La pregunta es, ¿esa política es algo que ya es sabido a nivel interno dentro del club? ¿Es algo general que el club lo tiene asumido? ¿O es algo que Florentino va inculcando poco a poco? ¿Algo que Florentino te ha podido decir a ti más cercanamente o si es algo un poquito más amplio? No, 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 ya llevan haciendo años. Dice, yo vine aquí para hacer el mejor equipo del mundo. Empezaron en 2014, fíjate. Entonces, que era el principio del éxito ya de la época de Cristiano, Bale, Modric, y Kroos viene precisamente en 2014 después. Y que cuando ganan 16, 17, 18, las 3 Champions. Dice, no tenemos ninguna oficina, no, nosotros no vamos a pagar 60 millones o 70 millones por un jugador que queda libre, que no es para un goleador, ahora me callo. Por un goleador sí, por un jugador estratégico sí, pero no vamos a pagar 60 millones por un buen jugador como es Davis, o por Lenny Lloro, que es una promesa, cuando en 11 meses queda libre, porque entonces abres un precedente, lo que decimos, abre jurisprudencia de que el año que viene, cuando vayamos a por otro, es que pagaste el año pasado 60 millones por Lenny Lloro que tenía 18 años, pues te pedimos 65, es lo que no quieres. Porque entonces ya, si el Madrid entra en ese juego, ya sabes que cualquier jugador que venga al Madrid, ya vales. Si le quedan dure un año, vas a pagar 60 millones, entonces ya todos los jugadores valen 60 millones. Exacto. Entonces, fíjate, hemos servido con los precios. Si he fichado a Rodrigo por 45, a Benítez por 45, sí he fichado a la 20 y por 60, sí. La 20 y porque ya ves que es un delantero estratégico de futuro, que ha visto que rinde, y que no pagan 60 de golpe, lo van a pagar poco a poco. Pero al final valen 60 porque dicen, claro, ¿qué pasa con los brasileños y los argentinos? Ya te piden dinero porque ven que los jóvenes que llegan a Madrid triunfan. En Madrid, su política es muy buena. Pero claro, como ven que triunfa, te pido más. Te pido 60 y pues entre y lo pagan. Por un delantero, sí lo pagan. Pero no por un defensa o por un central, ¿me entiendes? Es que cuando le queda un año, me refiero, en el caso de Endic, es que viene aquí para firmar, para estar toda la vida. Claro, pero te quedan 11 meses de contrato. Si abre este presidente ya, entonces, en Madrid, todo el mundo le pedirá 60 como mínimo. Es lo que no quiere. Claro, en Madrid, en cualquier 60. ¿Te acuerdas cuando empezaron con los porteros, cuando se lesionó Courtois? No, te piden que si te dan abono, que si no sé qué, el de Sevilla por 18 millones. Digo, ¿cómo? Al final ha venido Quepa, que la variedad de Madrid, en bruto, 12. Ya lo estoy, ¿eh? 12. ¿Eh? Claro, ya entonces, en Madrid le quiere meter dinero. Y me dicen, no quiero entrar a ese juego, pues ya cualquier movimiento que yo haga me va a 60. Claro, no puede ser. Exactamente. Esto al final es como una de estas fichas de dominó, ¿no? Que empujas a una por un precio y todo te va a subir cada vez más el precio, más y más, incluso en Madrid. Creo que está cuidando mucho lo que has comentado. Ya en Argentina o en Brasil ya te pide más dinero por los jóvenes porque han visto que triunfa. Entonces intentan sacar más. Ya pasando un poquito a Lenny Lloró, por el final, pues bueno, fue la gran sorpresa del día de ayer. Has comentado un poquito que fue por temas de presión. Pero aparte de la presión, te quería preguntar primero qué tipo de presión, si ha sido más familiar, ha sido por parte del club. Y luego si Jorge Méndez ha tenido algo que ver. Porque igual, ante el dinero de la Premier, Jorge Méndez ha metido mano para que elija al United. Sí, lo que acabo de decir. Jorge Méndez ahora es que se ha trabajado con todas las ligas. Él empieza, cuando lleva Cristiano, que estamos hablando de 2004 hace 20 años, lleva Cristiano con Ferguson al Manchester United. Claro, ya le ficha a Ferguson y ya coge Cristiano a Jorge Méndez. Y él se realiza como, empieza ahí. Jorge ahí se va realizando ya como agente a nivel internacional. Y entra en la Premier con un buen quecha. Entra hace 20 años en la Premier. Y entra en el Manchester United. Y empieza, yo voy a tener, te acuerdas que Portugal producía muy buenos jugadores en aquellos años. Acuérdate, sigue produciéndolos. Pero es que pasa, él empezó a mover jugadores y dice, siempre se repetía primero el Manchester United y después al Chelsea y después a otro equipo. Porque con Mugliño también, acuérdate, va a Manchester United, va al Chelsea. Entonces el equipo era también su agente. Coloca allí a muchos jugadores y tiene a Mugliño como al entrenador y tiene a Cristiano como al referente. Él se gana ya un referente. Entonces, ¿qué pasa? Siempre ha tenido una relación con todos los equipos. Después viene a España, con el Madrid, con el Atlético, el Barcelona ahora, como tú bien sabes. En Italia también con el Inter. O sea, lo hace muy bien. Pero con la Pemes fue su primer capítulo y siempre tiene allí la puerta abierta porque además al Manchester United y a Chelsea les ha llevado muchísimo jugadores. Se ha llevado siempre muy bien. ¿Qué pasa? Que ahora Lenny Lloro. Le han presionado el Lille. Oye, el Lille, que es que el Manchester United, que sabes que está dirigido por un norteamericano, siempre lo digo, que lo están haciendo muy mal. Están tirando el dinero porque no colocan gente europea con Manchester City, con Guardiola, con Benkiristein, con Ferran Martínez para dirigir el equipo. Por eso no están ya ni en la Champions. Y Lenny Lloro se va, que se va todo el mundo. Si fin por el Manchester United se va a un equipo que no juega a Champions porque juega el Europa League. Fíjate lo que estamos hablando ya. O sea, juegamos una segunda copa. Pero a lo que te voy esto, ¿qué pasa? Ha sentido el Manchester United, 62 millones por Al Lille, por el chaval, por Lenny Lloro. Y entonces Méndez le decía, oye, a ti te van a dar un contrato de 10 años, el Marí te da 6, el Marí era progresivo. Si tú sabes que el Marí te da 6 y rindes, cuando te sube a 8, a 9, a 10, tú sabes. No, aquí ya te dan 5 años seguidos, la pasta. Y claro, ¿qué pasa? Que ahí Méndez ha jugado a favor del Manchester United. Incluso a lo mejor parte del dinero que va para Jorge Méndez en la operación se la da al chico. Con tal de que firmara, seguramente que chico ganara 11 cada año. A lo mejor Jorge Méndez le regala un millón cada año durante 5 años. Es un ejemplo, ¿eh? Posiblemente. ¿Qué pasa? Al final el chaval tenía a Jorge Méndez, tenía a su familia. También han dado el manchito de dinero a la familia. ¿Qué pasa? Al final han comprado a la familia y él se ha sentido muy presionado y ha cambiado de decisión en la última semana. Claro. Cuando ha visto que le daban el 40% más de dinero a él y también dando dinero a su familia. Claro, entonces que hija, pues mira, pero claro, para mí es un error, no porque no vaya a Madrid. Sí, fíjate, yo diría, vete al Manchester City, lo entiendo, ¿te entiendes? Vete al Bayern, lo entiendo. Vete al Liverpool, que tiene que hacer un equipo porque tiene, pero si tiene un esquema hecho, aunque se va a la club, lo entiendo. Pero que te vayas a un equipo con el maestro, que es un desastre, que ha ido Varane, que fue por experiencia de la Premier y me toca pasaba. Casemiro también se fue, porque venía aquí, Joaménica, Mavica, me voy, vale, yo también entendí que tuviera 31, yo me voy a quedar en Madrid. Pero bueno, entiendo que te vas a ganar mal dinero, pero vas a un equipo que, no, lo hace, claro, tú dices, no, vengo yo, viene Varane, lo hacemos. No, no, es un equipo que está en maga por hombro. Ahora te vas a un equipo, yo creo que el primer año no fue a la Champions, con lo cual, hagas lo que hagas, porque tampoco vas a ganar la Premier, no vas a ganar la Premier, favorito es el Manchester City, el Liverpool, pues ya lo veremos. Tu año va a estar en Valdez, o sea, vas a pasar, no, va a ser una buena temporada, pero como no has estado en la Champions, no se te va a cotizar. Y vamos a ver si el Manchester United, el año que viene está en Champions, que esperemos que esté. Vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo. Entonces, el asunto con todo esto es que te pagan dinero, pero a lo mejor estás colombrando tu carrera. Pues yo te digo, si no digo el Madrid, que el Madrid es el que te diría, si te vas a Manchester City, lo entiendo. Vas a ganar la Premier, vas a luchar por la Premier y vas a luchar por la Champions. Ahora mismo la Champions, los favoritos son el Madrid, el Liverpool, el Manchester City, el Borussia Dortmund y el Bayern. Y son los cinco favoritos, están en la Premier igual los ingleses que acabo de decir, y para la Champions son cinco, es que no hay más. O sea, tú lo sabes, ni el PSG está para ganar, ni el Manchester United está para ganar la Champions, ni el PSG para ganar la Champions, ni nada. Es cinco, y te has ido a un equipo que no es uno de estos cinco, que ese es el tema. Con lo cual, te van a llenar dinero, pero vamos a ver en qué acabo tu carrera, porque como el Manchester United, el tercer año que viene, tampoco está en Champions, te vas quedando ahí atrás. Y si vas a ver Madrid, juegas Champions, puede que la ganes, si no vas a estar en la final, si no vas a estar en las semifinales, se va a dar el tiempo en los sitios, vas a destacar y vas a jugar muchísimo, vas a pujar por la Liga, posiblemente seré campeón de Liga, y vas a pujar al Mundial de Clubes dentro de 11 meses, y a lo mejor lo ganas. Fíjate lo que cambia todo. Claro, si ves, el chaval tiene 18 años, bueno, pero, claro, se han comprado por el dinero, entonces, ¿el dinero no se ha podido? Pues muy bien, te vas por el dinero. Vamos a ver, yo ya lo he dicho, no he escrito, señor Méndez, señor Rioro, dentro de dos años hablamos dónde estamos. ¿De qué se han llevado el dinero? Se juro. Ahora, cinco años, ahora si tu carrera pasa sin pena y gloria, ¿qué va a pasar dentro de cinco años? Lo mismo, oye, lo mismo en Manchester United, empieza a repuntar, pero es que lleva, ya de que se fue para el Burson, es un desastre, van, es cada vez peor, es cada vez peor, te van para abajo. Es que el United, de verdad, es una máquina de triturar jugadores, es una locura, y yo, es lo que dices, te vas al City, al Bayern, lo puedes entender, pero al United, que nos tira un poco tu carrera a la basura, y yo entiendo que es muy joven, que él dirá, oye, me puedo ir a la Premier, hago ese check, ¿no?, de, he jugado a la Premier, y lo voy a ir al Madrid, con 23, 24 años, pero intenta ir a uno más, más potente, ¿no?, al United, que controlo respeto, o sea, a mí me cae muy bien el United, pero está hecho unos zornos, o sea, es lo que estamos comentando. Es que ha terminado octavo en la Premier, es que ni va a jugar a Europa. No, 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 puedo ir más, sí, no puedo ir más. No puedo ir más, tampoco sí, jeérable, yo no puedo ir más. No puedo ir más, no puedo ir más, creo, no puedo ir más... No sé si entra en la saya, pero eso es uma lei pra ir, no sé si no te he dicho Europa đi, no te he dicho Europa Voel? Te creo que, claro, no sé que estaba en la saya, que ahora me pones en duda. Sí y así es por ahí estará. Con eso es un declive total. Ni Europa rose pero sí, si no dice que te vas a ir? Si o sea, te vas a lo del dinero, pero, ¿qué pasando? El dir коjo mándate de la presión, los padres, es lo mismo que el pasó hace dos años cuando renueva con el psg es un error después tienes que llamar a madrid para que te traiga aquí cuando antes venga ya vengo gratis no me quieren vender pues viene gratis fíjate porque viene gratis después de haber cometido en madrid y hace tres años 180 millones madre mía y te llevas ahí pues sigo es un error si me dices que más a manchester city que es la gran aspirante por el madrid a la champions y el gran favorito a la europa a la premia lo entiendo oye que me paga mi 10 que me da 6 claro entiendo entiendes o 5 y el macho tiene las dobles pero es que te pasa un equipo así que te paga 10 para 10 y medio u 11 pero es que no juegas en europa sabes para comprar link es de risa porque la ganes que aunque la ganes no tiene ningún prestigio estás ya sé que estamos en el dije pero podéis ir a selección francesa pero si estás en madrid seguro que para la selección francesa en tres meses entienden ahora el demás instrumento vamos a ver si el macho está en tu sabes que lo malo esto del fútbol es que si el equipo funciona mal activamente caen los palos porque aunque tú juegues bien si el equipo juega mal y pierde tu fútbol no brilla que bien defiende de ni lloro pero al final te cajan dos goles porque fallan los demás porque no hay centrocampistas bueno porque y tú lo están haciendo bien pero las derrotas te cuentan en todo te suma a ti en contra tú lo sabes igual que los porteros oye no tenía culpa de ninguno pero al final eso es una en contra del portero porque no hay defensa pues entonces quita un equipo que jamás yo no le veo bien los fichajes están haciendo para mejorar que el machista te tenía que hacer para hacer un equipo decente de mío tiene que hacer me ha quedado en corto seis fichajes pero estratégicos ya por delante de los centrocampistas y un central y un lateral por lo menos por lo menos para tener un equipo decente les falta mucho que incluso el chelsea que estuvo mal la temporada apareció palmer y les dio un un vuelco no se hubo hubo algo pero bueno yo creo que es un error de lenny york y como dice vamos a ver aquí a dos años donde está el ramadillo donde está el united ya más allá de lo que ha pasado con lenny lloró tenía ruta porque claro ahora todo el mundo está con el tema de un centro a que se pueda fichar que el real madrid pues necesitaría reforzarse con alguno y pues bueno hemos hablado de varios nombres pero es una información la tengo aquí de rodra de periodista de diario relevo en el canal de iñaki angulo está diciendo que juni calafat está enojeando a nikos rotterberg que es central de borussia dormund nos enfrentamos en la final de la champions lo hizo muy bien y que como puede ser la gran sorpresa pero a mí personalmente me cuesta un poco quererlo porque claro hummels también se les ha ido al borussia ya no se ha retirado o estará en un equipo ya más pequeño por claro se te va a hummels que es tu gran central y luego es lotterberg que es ese central de presente y futuro te van a pedir mucho dinero creo yo no sé cómo lo ves 80 millones y si de verdad quisieran vender lo pueden bajar a 60 pero de 70 no van a bajar lo que tú has dicho ahora ven que entonces el mar y va es que el mario dicho que tiene urgencia por los capos y radio no si llamas es porque quieres tiene urgencia te voy a pedir 80 el mar y dice no tiene urgencia no lo coges ahora mismo lo que te digo está escuchado emily laporte que por 30 millones o 27 te lo puedes traer si pagas a los árabes estas lluvias cuti romero argentino 26 años de todo dejante vamos con el levi que con lo duro que es acuérdate de las negociaciones con bail y con modi capítame 60 millones por cuti romero que le ha pagado a 22 él ha pagado 52 millones en un central de 60 millones porque ahora mismo los titulares es lúdica de militao dicho amenice el tercero y alaban en pie estarán a empezar a tener minutos en octubre noviembre dicho amigos el tercero se repata con un chaval de abajo y que de momento tenemos tres vamos a fichar si se gasta en algo es orden y yo lo que se gastaban 30 a 40 años de 30 a 40 millones y pagaban 35 o 40 millones de 20 millones 120 en bonos porque un chaval de 18 años pero estás pagando 20 quizás de los 40 se puse si gana títulos se habría que pagar otros 15 en 5 años o tranquilamente pagarías 35 pero por un chaval que ha cojado y que tiene 18 y que queda una carrera de 15 años en el madrid ya no está en el mar y te voy a pagar yo ahora 30 millones por comporte que tiene 30 años para dos planes para hacer puede ser pero ahora mismo lo que yo tengo esto puede cambiar mucho poder lo tendré por ser también el último menos también no lo veo no lo veo porque entonces traes un título a un jugador que tiene titular y aquí militar y rudiger también si titulares el maíz está buscando un jugador de cuentas joven que no que no compita de entrada con los primeros o sea que no tenga el problema de que haya tres grandes ya estaba alaba está lesionado y de pino rudiger porque hablaba también tenía años y en hacha también tenía años dos van rotando pero ya les traes a un culto y remero con el slot en vera esto de mente para la lucha por la titularidad es meter otro gallo en el mismo corral y más lo que quieres un jugador joven o que no sea caro y que para jugar 20 partidos en el caso del niño iba a jugar mucho más tú lo sabes porque es muy bueno y es rudiger militado y bajo en el tercero de paquetsu amen y siga de centracampista claro al no estar el niño ahora mismo y salido nacho pues yo me iba a jugar mucho más porque a la base de octubre no está no estamos hablando de 20 partidos que no está ahora no se van a estar tenido porque un jugador que no les cree problemas de realidad sino que rote sin problemas no sea un gallo que yo quiero jugar que yo quiero jugar me arruinco cuando vino que empezó jugando de la teatro de lateral izquierdo les acaban de todo hasta que ya fue titular y se ha ganado pulso con las lesiones de demás y con su rendimiento esto es que a lo mejor de mar y de momento de momento lo que yo tengo entendido es que no van a pichar a nadie van a haber que verano muy largo y luego empieza la temporada sin pisar a nadie y si ya vieran que hay una lesión o que hay una baja en septiembre octubre pues podrían fichar sabes lo que puede escuchar sabes tú sabes o fichar en invierno si quieres o traete un chaval de castilla también se ha pensado en recuperar ágil a que se acaba de ir a italia bueno puede ser de momento que sepamos que hay que están son milímetros de central hay tres ya que hay tres y pueden rotar perfectamente ya la va en octubre está poco a poco a poco va a entrar ya y mentir y mentir tú sabes que puedes también equipo de en colocar de central sabe en un momento dado porque es que la persona mister pues yo digo que no veo que fiche y son todos fichar a un grande es lo que más complicado veo si traes a uno grandes para competir lúdiger es intocable es para competir con militao no quiere no quiere eso tiene un jugador que rote y que sea el tercero en discordia antes de hecho aquí hemos hablado un poco si saber toda la información o sólo de eso pero por esos 60 millones como comentado y acaba de salir hace poco me lo estaban enviando que parece que bruce se te voy a dar pero por 50 con así es un precio un poquito más barato que hemos comentado pero lo que has dicho 50 millones para un jugador que viene a ser tercer central no se va a gastar eso la fuerte y te mira si tome la corte sí pero la corte tiene 30 años que pago 27 ahora eso decir si me permite que te lo compro por 27 le quedan dos años allí y firmó y le firmó tres bueno vale 30 millones por tres y aunque sea un título pero rotaría bien con militado y con rudiger y no habría problemas también es un veterano ya tiene 30 años ya no vendía como viene de arabia no viene aquí yo tengo que jugar pues va a jugar mucho claro si militares un poco tocado venta en la puerta por 30 años lo veo mejor para tres años como más tiene un jugador eso para apuntar a la cosa en dos años o uno muy joven como héroe se va es para 15 años ahora mismo apuntará con un jugador para dos o tres años uno o dos años o tres hasta que fiche otro que estarán que estarán viéndolo claro por dentro de un año o dentro de dos sí que hay que fichar ya de verdad lo que tocaba decir abajo al escruti romero ya tenía 28 no es lo que es lo que es de un año o dos sí que hay que ficharlo pero por fichaje estratégico ya alaba tenía 33 sabe cómo puede que tendría 33 también claro entienden hoy ya y milita tendría 29 pues ya hay que empezar a fichar entienden no pero de manera de maría visto el mar y te tenemos la plantilla hecha vamos a ir apuntar ante de momento en los centrales no me preocupa nada que por eso ahora miedo de que alaba está tocado y que sólo hay tres que pueden rotar los tres cortes digo militar lo hubiera hecho a mení incluso incluso puede meter a mendí también claro el siguiente dice de momento vale y abre como vuelve a la base que ves que alaba no vuelve bien lo que no está bien pues entonces en diciembre en enero podía fichar un fichaje de de un central si hace falta más aves y de momento hoy si hay una lesión que sabes que puedes fichar al instante entonces así que te planteas claro y talamente se me dice una operación cara cuando el que el que tiene que venir hay ahora mismo dos titulares fijos son militado y rüdiger y el tercero más hecho a mení que lo que lo hace bien es una operación que sea mucho es un chaval puede que cuente con los chavales de castilla y con los dos que tiene abajo y del juvenil que están que lo van rotando y los suben arriba para jugar algunos partidos para jugar copa y esas cosas poder poder para para ir la lista para jugar ratos también puede ser no veo al madrid en disposición me han dicho de ahora pagar el dineral claro porque si pagas un día es para un jugador estratégico como por dentro un año o dentro dos sí que hay que pagar pero sí que hay que pagar entonces puede ser esto temer o puede ser otro que haya salido por que ahora no conocemos claro no puede ser pero lo que comentas ahora mismo no te hace una falta extrema y al final pues bueno si puedes apuntar a la plantilla bien pero si no pues bueno ya se buscará un futuro de momento podemos tirar yo personalmente espero que te den más oportunidades a los canteranos que siempre que salen suelen rendir bien y con y con ganas pero bueno siguiendo con el ral madrid te quería hablar un poquito que me comentes del tema de lucas vázquez porque ha salido hace escasos minutos que ya ha renovado de forma oficial ayer fue luka modrigo y el lucas vázquez por nada el gallego que otro año más estará en el ral madrid y que ampliará su leyenda con él con el equipo blanco al occidente ves el mar y al final lucas vázquez era un jugador de que en todos los dibujos de agosto de presencia el cuadernillo de la liga de los periódicos pues el debate o el abc o porque dice no salían la titularidad como nacho y al final eran los que más jugaban atención un día de valentino pérez para que haya fichado lateral derecho hace años si al final ciudad en gran sacaba lucas vázquez me tiene que muerde que empiezas que te juega de lateral que muerde que ataca que también es extremo dice pues al final es el jugador que sólo ha ganado por por rendimiento tenía que haber estado en la eurocopa que no sé por qué no estaba la operación física tenía que es bestial y de él se ha cuidado como tanto poderes como nacho y como se ha cuidado de esto como como la preparación física de juca vázquez es bestial bestial y de para seguir corriendo al máximo corre como un extremo sigue siendo extremo corre como una gacela por eso muerde y es con 34 años porque se cuida y es la manera de seguir el madrid y claro el entrenador que era un capaz que te la tiene de lateral derecho de extremo y de lo que haga falta me tienes de la banda derecha lo que quieras y le lo ha hecho para un grado por pero hace cartas por eso ha renovado que sólo ha ganado como mori sólo ha ido ganando año pero es que nunca va a que ves cada año ya llevan a dos años renovando año a año pero es que son ganados fíjate el rendimiento que ha tenido en liga y en champions tal que una velocidad supersónica dice madre mía siempre se va rápido pero fíjate con 34 es que cuida la alimentación como mori la cuida el atn que tiene el maíz estudiado cumple la comida que le toca a rajatabla para rendir a rajatabla ya es una cosa impresionante impresionante como como corre como como rinde como aguanta la resistencia que tiene no para de correr y todo eso es alimentación alimentación y preparación yo le he visto que lo sé yo hago gimnasio yo le he visto que educaba que el poder que miren los 72 no pide más y pesarse 65 pesa como un extremo se pesa muy pocos kilos muy poquito le bien cuando debí levantar con cada brazo 32 kilos de pesas yo madre mía 32 kilos en cada brazo bajando 32 yo yo que estoy enterando y lo máximo que levanten 16 18 así haciendo y el 32 es la diferencia ahora que lleva enterando toda su vida es que fíjate cómo se cuidan todos fibra todo rapidez claro dices que le ves a enterar de una potencia física y una resistencia y unas fibras gen genética de acela que es bestia pero para explicar y cómo se cuida dormir lo mismo que hace morir que son dos ejemplos que acaban de renovar los dos en el mismo ejemplo dormir comer lo que te dicen la comida estrictamente tal y como te dicen 125 gramos de arroz a las la comida de las dos lo come ya no romper eso y lo llevan rajatabla porque si no sabes que te acabas de te acabas poco a poco te vas yendo el madrid si no te dicen y te cuidas todo y él además es un extremo un lateral que corre mucho que tiene que correr es un ejemplo de para que es un ejemplo que te cantará lo que empezó aquí los jugadores para empezó muy pequeño se fue en 2014 estuvo fin al español volvió al madrid y de fíjate ya lleva pues fíjate diez años diez años de madrid ya diez antes de 21 títulos suman en madrid ya cuatro champions cuatro champs es una locura y eso que mucha gente ha usado mucho lucas vázquez para hacer los típicos memes raíces de él pero es una leyenda del madrid y lo dicho ha entrenado carmen chelotti y solare lopetegui ciudad con todos ha llegado a jugar no un título indiscutible porque carvajal puede ser lo mejor en la tres de la historia pero ha terminado jugando muchos minutos lucas vázquez ya antes antes de pasarte a bueno recordar la gente que le dé me gusta que se suscriba y que sea miembro del canal que eso apoya muchísimo quería hablarte porque no sé si habrás visto imagino que sí tony cross habló hace nada hace un par de horas o cosas tal que vio a posteriori lo del posible penalti de cura ya por mano en el partido de españa contra alemania y como se le habían muy cabreado que la había molestado bastante no sé qué pensarás tú de esta jugada o de la actitud de cross yo entiendo que se puede sentir perjudicado que le moleste no que no se pide penalti que no sé ni se revise en el bar pero yo lo que veo en esa jugada es primero una posible mano de full cruz en el control y luego un posible fuera de juego entonces veo más infracciones contra alemania que a favor de alemania pero eso no recuerdo el partido es claro si a lo mejor no se miró a jugar lo que tiene es por posible mano de full cruz y por posible fuera de juego lo que tenía que haber hecho el bar que siempre lo explica es sí que el por qué no pita penal y ya por qué no se ha jugado no hay nada lo que tú has dicho sí porque ven mano previa de full cruz y por ahí fuera de juego o porque considera que me parece que la mano hacia arriba arriba adelante o en cruz y es que él va la mano para atrás es como si además de jugaba en casa que era facilitar el penalti y no lo pito que lo que tú dices quizá porque había tres casas raras pero ahí el bar no explicó no al no pica nada y creo que no consideraban penalti la jugada y ni siquiera por el bar en europa se pita mucho mejor de esta manera se el cual se no es que todo el mundo de la mucha polémica por ejemplo dice no hemos decidido que esa mano no es no corta jugada y no es no es decisiva y ni se mira y eso me parece muy bien en españa se habría mirado seguro vamos bueno fíjate la que se habría montado el hábito de media hora hablando pues amarillo al final en vez de ir directamente a ver el bar que está hablando del pinganillo y después al cabo de tres minutos o cuatro horas van a ver a la televisión y ahora minutos está hablando el hábitro con el color del bar de arriba y se tiran cinco minutos hablando y después va a verlo y lo porque pides tanto minutos vete a verlo directamente es como eso lo de arriba y que no no te estamos diciendo que quiero que no pero quiero verlo como que como que los de arriba le quieren decir que no que no lo vea no no que yo quiero verlo mateo lado que yo voy a verlo que rompía el poder de los de arriba sabes por eso les caía mal a los del poder de la federación claro que sí quiero verlo yo claro porque me porque sois yo no soy aquí un mero señalador de falta de lo que dicen arriba quiero verlo yo vete corriente no vas te acuerdas en españa se trata de ocho minutos en tomar una decisión y este mira dijeron no no ni vas ni nada dijo el árbitro de la mano de cucurella no corta jugada y no es no es voluntaria y no lo pito y muy bien el cross pues lo que quiera decir vamos lo que quiera decir yo entiendo el cabreo es examinar toda la jugada y un poco lo que comentas más allá de eso yo creo que sí se tuvo que haber explicado el decir pues mira no he pita o penalti por esto por esto por esto y ya con eso se entiende y no creo que habría protesta pero claro la cosa yo creo que crea más confusión en no explicar en no hablar sobre todo arbitrajes que árbitros que son muy poco explicativos con sus decisiones yo creo que eso sería bueno que den un poquito de palabra a lo mejor cuando dijeron nada es porque considero que la mano no era mano punible y ya está claro que por eso digo al no se ha dado otra cosa ni pulpo ni nada que no sea otra cosa bueno pero quedó así podría haber dicho que no sea que no es mano pero es que claro en el bar no quiso entrar por eso no quiso hacer el juego de que no quiso porque entonces era que había revisado la jugada no revisó la jugada la consideraban que no era mano punible y no se revisaba porque era así se revisaba tenía que ir a verlo ya saben no no ni siquiera pasó la revisión directamente no y ahí parece que estuvo muy el hábito de muy bien muy bien y yo en esa jugada que estuvo muy bien aunque el resto del partido a veces alemania se pasó con algunas faltas y no la pito que eso tampoco se dice pero bueno es que es que es que a cross la primera tarjeta y se ha quitado tres de tarjeta y sacaron la primera ya muy tarde a rudy que también hizo el tarjeta muy tarde y le hizo un placaje lo contaba el ojito a morata hace un placaje sin balón para que no remate un balón que estaba vamos por claro no les he hecho la previa pero y a lo mejor no lo había hecho pero que es que a cross dura en el campo un medio tiempo y rudy que dura 60 minutos claro la porque las patadas que fueron fueron bestiales de la impotencia que tenían españa es un equipo que llevó forma el mejor que ha llegado en forma a la copa y no sólo eso que tenía mucha gente joven y en forma y qué pasa que alemania es un equipo lleno de veteranos que se veía que estaban muertos y después en un tiempo cuando sacaron ahí a los jóvenes que no tienen calidad casi no ganan casi no se empatan que hay bueno se empatan de hecho y casi por poder por alto rematando de cabeza que eran y nos quedan problemas por eso porque ellos siempre buscan el centro aéreo muy que lo hace muy bien para rematar de primera o parado de segunda y casi nos quedan problemas pero es lo único que tenían este equipo que hasta el 170 que España dominó hasta el 75 hasta que hicieron los cambios que entraron los jóvenes españa dominó actualmente y después tuvimos la relación buena de saber volver a marcar ese tema claro la prórroga contra alemania fue de las cosas más épicas que ha tenido para los últimos años lástima que ese partido fuera de cuarto porque yo creo que habría sido una final más digna incluso de inglaterra que inglaterra no dio la cara para nada pero bueno eso ya es un poco teorías quería hablarte de un poquito el tema en vape este caso de su madre de la la fase a la madre que bueno no es que tengan muchos fans dentro del gran madrid o dentro del madridismo por todo lo que pasó pero sí que es cierto que se había muy emocionado en la presentación de su hijo de mbappé y luego pues bueno parecía que era un poco el derrumbe no de la dama de hierro se hablaba pero lo importante es que parece que después de esa felicidad que ha tenido con la presentación de su hijo vuelve a la carga y se quiere llevar al psg a juicio por los impagos a aquí en mbappé que recordemos que como que ha salido hacia el ramadrid hubo ciertas cláusulas que no le terminaron pagando y que parece que faisal les va a denunciar o sea que la guerra en vape pesaje va a seguir totalmente sabes que le deben 80 millones de una prima de fichaje que tiene que dar la prima de fidelidad de que se quedaba extraño en el parís-saint-dermain por de la de septiembre me quedo no me voy a madrid el año pasado dijo no renuevo no extiendo mi cláusula de contrato hasta 2025 el año que viene acuérdate ya le dice en junio al que la hice que no que no va a continuar le dice lo hace una rueda de presa pública en una p diciendo que sigo el año que viene pero no sea perdón sigo del 20 23 24 pero no extiendo mi cláusula hasta 2025 sale después de acuérdate al que hay sintiendo que es quizás una oferta traen hola sí claro por el madrid y el jugador entraron a eso porque el maría haría una oferta de 180 por ejemplo y el psoe que saldría pidiendo 250 no había acuerdo estaríamos troberando con eso y el marino iban tras fuego de que no le contestaron ahora te a la última propuesta hace tres años no vamos a dar pues como no me vendes no el psg es tan prepotente y tan expuesto al que la ifi los catarix que no llaman al madrid para decir venga te lo vendemos por una cantidad de 200 lo pasamos pero no sino más pues la prepotencia de los catarix ha sido que por no llamar a madrid y por no bajas a los pantalones llamar al marido pero para tener porque al marino le contestaron hace tres años la última oferta era la noche del 31 de agosto de 2021 pues como no contestasteis ahora son tan prepotentes que se quedan con todo el jugador el año entero claro yo entiendo dice hoy porque todavía normalmente si ganamos la cha o si podemos ganar títulos la liga cuando se apuntó que la gana y la copa también pero podemos ganar champion pero al final le hacen la cámara el mismo del que le dice que le quite en los segundos tiempos en champions liga por lo cual estaban tirando piedras contra sí mismos se disparaban al pie porque al jugador ya estaba en estaba molesto y los compañeros lo veían y este año no ganamos la champions porque están haciéndole la vida imposible de megapepa no sé para qué lo mejor es que la gane si después que se vaya pero bueno a lo que le voy como entonces qué pasó como está estipulado y como se quedaba 24 pero no está que viene la 24 25 pues la prima decidida de septiembre por quedarse era 80 millones recordemos siempre que eso del amplio de tres primas decidida porque lo han comprado con dinero la renovación de hace dos años fue con dinero acuérdate y más decidida 70 80 bueno ahora sí también qué pasa y ahora una demanda lo que queda aquí es un juicio y que perder el juicio después nunca mejor dicho de perder el juicio porque el juicio en la jurisprudencia en la cabeza pero bueno recurrir en estos cinco años para que para decir a todo el mundo el que se va de esta casa lo estamos confundiendo aunque no fíjate es muy claro si tienes un contrato firma y no te pagan lo tienes ganado de calle ya me apena pero ellos quieren montar el pollo todos los años con este pollo para además que también para aviso para navegantes bueno si no es navegantes si está firmado pero tiene que pagar pero es montar el pollo hasta final y a llegar a llegar a un acuerdo bueno si los abogados de mvp se lleva todo lo lleva al país de la mar y por la que la jefa de la empresa la que tiene más acciones de la empresa familiar pues que pueden pedir años y perjuicios e incluso intereses de demora cuidado con eso y cuidado con eso que a esto les da igual a ellos el dinero les da igual pero tenemos aquí esta final porque ahora seguimos el peso que ha sacado el equipo de que digo a la gente que me diga que jueves tiene el peso que todos y lo sabemos que está asensio gail y gonzalo ramos colomuani y para alto de contar si que el raja aquí pero es un equipo ahora que descabezado realmente para ver quién ficha en el que están fichando pero lo mismo lo hacen incluso mejor que antes pero pero se ha quedado en el pescado es un equipo que no le interesa y que no interesa ni en francia si a veces ya que ficha pues sí porque está en parís a ver qué ficha a ver si se propiente el mónaco lo pueden coger los árabes y hacer un equipo también otro club estado del mónaco pero quieren hacer pues a lo mejor el mónaco te quita la tostada de cuidado los jóvenes porque bueno de mónaco ser jugadores como en vapeo su avenida por poner ejemplos claro si tienes una buena base y la mejora con un dinero que es ilimitado pues se puede comer al al psg vamos a ver qué pasa con eso si los árabes se mete la liga francesa o no porque también que atacó ser que meter en la premia con el united o eso creo que puede puede terminar de reventar el el fútbol o ser que es lo que ocurre te quería hablar un poquito ahora ya pasando a liga porque bueno seamos que nuestro querido amigo javier te vas no que dicen que es muy madridista él pues bueno pues parece que sigue ayudando al barcelona este caso es con la inscripción de bueno el fichaje nico williams que cuando parece aquí lo comentamos que el barça no lo podría hacer porque más de 60 millones tendría que poner otros 100 por todos los problemas financieros que tienen de vender patrimonio de de generar hueco en la plantilla pues parece que te va les va a seguir ayudando porque ya ha dicho públicamente no lo que el barça no tiene problemas para fichar nico williams entonces aquí qué pasa es que es una vergüenza el barça y lo que está haciendo temas es que ve que el madrid ya lo vio en el pasado es una ventaja sideral respetar lo demás el activo mar y fíjate cómo está y vea un fichaje de la idioma no conoces a que no no conoces nada y es el tercero de la zona dice vamos a ayudar barcelona que ficha nico williams porque sólo puede pisar a uno bueno pues claro sí diciéndole que no tiene que reducir la masa salarial en 100 millones que lo tiene que reducir sabes le está permitiendo todo esto y sin vender patrimonio ni vender jugadores y tiene que vender al final de cuidado porque dice no piso a nicarabia presenta millones y ahora sacaré como estar sacado en un sitio de un crédito ahora paga nike 100 millones y no está pagado o sea ni ahí no ha puesto ya no tienen un duro ahora no tiene un duro ya que estará pidiendo un crédito aquí se lo da un acuerdo con aire que en vez de bajar el precio o por una empresa cualquiera de patrocinios porque no tiene un duro para pagar a nadie lo que pasa que lo que tú ha dicho te vas ya no les exige ni siquiera que te bajen la deuda de 100 millones que hemos dicho antes la deuda de patrimonio de 100 millones bueno que no la bajes sino que directamente si tiene 60 millones que lo pongas y ahora tiene que sacarlo de algún sitio no tener temas pero usted cómo puede permitir esto señor tebas y si hace cinco meses decía usted y está publicado por la liga sus cuentas de la liga con oscar mayo decía que el barcelona tenía que rebajar su masa salarial de 650 a 300 y pico tenía que bajar la masa salarial en 240 millones y ahora ya no tiene que bajarla en nada ahora qué jugadores han ido en cuanto a bajar la masa salarial a ver digamos señor tebas en de los 200 200 para que tenía que bajar la masa de que es que era el 40 por ciento casi de la oye la plantilla cobra 650 que hace unos meses antes en el pasado cobraba 700 y se acostaba 700 y pico de un presupuesto de 1100 750 eran de la primera plantilla sin sostenible y sostenible para bajar a 654 y no estamos diciendo que bajas 154 cuando sabes que está firmado claro que esto no es de ahora que le deben dinero a jordi alba a messi a busquets a todos para muchos años y para piqué o sea que cada año estos están cobrando han rechazado sus cobros para los 25 26 27 28 o sea de vista ya no es que haya bajadas a eso que han han quitado dinero que deben ahora por lo cual es que ha salido y lo colocó por tres años pero se sigue debiendo y ahora dicen que ahora ya lo que puede fichar a nico guías sin como lo va a fichar tendrá que vender algo no tendrá que defender jugadores tendrá que vender jugadores aunque sean de menos de menos calado vender a 3 de 20 a 2 de 30 me entiendes hoy menú de hoy claro tiene que en cuanto vendas a un jugador de 30 y si el dinero que gana pues se puede convertir en el 70 80 90 claro pero y con eso vale claro señor temas si decía que usted que tenía que bajar la masa harían 240 millones y ahora dice que ahora aplicar el uno por uno el señor de la zona de la puerta se nos puede cobrar a podéis comprar a nico guías como de antes de 60 millones tendrá que vender primero por lo menos en la que tendrá 60 ya no 160 que lo que está mintiendo han mentido con eso de bajarlo de los 100 de la cuenta porque no han explicado como que va a ser abajo a la masa de la área entre 240 a 100 donde están los 240 donde no hemos visto o medio patrimonio están tapando se han metido patrimonio se estaría publicando no porque los opositores y la gente está harta de la puerta se han ido todos los vicepresidentes porque están haciendo ahí de todos los negocios lo lleva a la puerta su puñado con su familia y lo que no hace más que aumentar la deuda de barcelona que se gastaron 196 millones de pichajes hace dos años y los vicepresidentes dijeron que no firmaban esto que no estás solo para firmar y que no pintas nada y se fueron todos han ido todos todos los vicepresidentes de barcelona se han ido todos los económicos porque porque está haciendo la puerta con su puñado lo que le da la gaca se van y ahora qué pasa solo el señor estebas no tienen que bajar a la salarial en 240 millones tampoco la tienen que bajar en 100 han vendido patrimonio o que nos están engañando o lo que pasa que se le permite ahora se tendrá que sacar 60 millones para fichar a de que williams no y usted como liga que como liga se te vale y te digo aparte punto y aparte que usted como institución tenía que haber criticado gravísimamente a la puerta por estar en medio de la copa da igual que sean y comunes que sea cross hablando todo el día de que ya fichar un jugador en toda la copa y triste libertad expresión no importa expresión no cuando usted mismo ha dicho hace dos meses que que tenían que bajar la salarial en 100 millones y para qué y después si el señor y que voy a más 60 tiene que sacar otros 60 en los cimientos dejaban en la base del cero cero de ahora a partir de ahora todos los jugadores que vendas si vendes porque te puedes fichar porque tenía que bajar la base salarial en 100 y vender por 60 millones para pagar a nico williams y usted ha permitido todas las todas todas las copas diciendo que voy a fichar revisarlo y sólo ha tenido salida a decirlo a responder porque ni la federación ni la liga tiene los memores decir señor usted que yo sé que debe mucho dinero por el punto no tiene para pagar porque digo lo mismo como si fuera dicho había hablado de cross o de igual que quieras es que es una vergüenza cuando encima lleve el dinero y no tienes para pagarlo y eso es alucinante lo digo siempre fíjate que florentino pero estuviera diciendo que va a fichar a nico williams toda la copa y el madrid tiene que bajar la demás salarial en 160 millones imagina la que la vea caída florentino te lo imaginas te digo más te digo más si florentino dice que va a ficha a nico williams con el madrid totalmente saneado igualmente se le ha montado un pifostio porque ya pasó con lopetegui ya pasó con lopetegui totalmente como que ha visto la prensa la prensa está dominada por el antiparxismo atléticos y barcelonistas de la raya está en lo que está dominada lo veis porque en todos los sitios y siempre lo digo que no se lo ha comentado con directivos y presidentes de fútbol no es que hacen debates tertulias claro sí pero el de madrid es uno el de barcelona es otro y el ático es otro son dos contra uno en todas las tertulias siempre salen anti madridistas porque vende mucho para el resto de españa y egresante marista y hay más gente que hay mar y el 60 por esta la gente marista pero no hablas en el programa de radio no hablan seis del madrid y cuatro de los de mano no hablan uno de cada club con lo cual en cada tertulia hay seis personas hablan de mar y bien dos y cuatro critican personal de madridistas es que es lógico en cualquier radio date cuenta en cualquier radio en porque la textura es que esto es una vergüenza y y los clubes dan pablo a las radios por lo cual siempre la estructura salen anti madridistas cuando ese equipo más que lo de españa por eso ahora entiende la gente de madrid porque no atiendan un medio de comunicación porque ver 90 y malista y al final se agarra a su a su televisión yo soy previsto como tú pero es que lo entiendo porque las estructuras son anti madridistas y es verdad es que si no queda anti madridista parece que es como que dan jabón es que el primo hay que dar palos ya el equipo que ha ganado el campo de 10 la política de cacho es maravillosa y claro porque todos los que no les han atendido en su emisora no tiene más de 10 de 10 años naturales el campo de 11 ediciones y ficha a entre hacer un estadio para ganar dinero fuera del fútbol que le permita competir con los jugadores de estado que va a producir hasta 450 millones al año dentro de unos años así puedes luchar contra los cubos de estado y todo eso no hay palos a mar y es sí sí que al bajar lo da la mano al presidente gobierno como tiene que darlo es para los amaristas y josé lucio va es que no se ha decidido si nacho se va es que no se ha despedido se va a la puerta de tiro a arabia y no pasa nada y como el barcelona despida esfuerzo de manera vergonzosa a todos a todos sus estrellas de por la puerta atrás y el mar y despida con esto oficialmente y nacho no quiere que despida el mismo día porque ese día de colos el último jornada de liga acuérdate y nacho lo hace después en un comunicado a cabo de unos días más libres y josé lu también incluso el maní ayuda a josé lu y paga su cláusula para que el español no le pida más dinero y se puede ir a catar y que más se ha despedido josé lu y nacho porque lo que vende es el madrid te da cuenta pero todo lo que se vende es negativo no te da cuenta pero está pasando es negativo esto son gente barcelonista y atlética de vista que están están en twitter haciendo esto no te engañes no son previstas vamos a sacar el mar y por este flanco porque no le puedo atacar por los títulos y por el fuego y por la forma de hacer la plantilla y su política fiesta la política que lo que dice es el tema de redes sobre todo por twitter que hay un montón de fanáticos es que te critican hasta que si el madrid se despiden ha hecho el madrid palos al madrid y el madrid ficha mbappé palos al madrid y el madrid no sigue para saber por lo que sea pero bueno eso ya es algo que es enfermizo bajo mi punto de vista continuando con temas porque al final es que no va a dar para mucho nuestro querido amigo tebas se estaba hablando que claro es que esto ya son tantas ayudas al barça que esto ya es desproporcionado o sea ya no es el decir voy a mantener a flota un barça competido contra madrid es que ya es adulterar la liga contra cualquier equipo porque vas a jugar con jugadores que no están inscritos que vas a permitir fichar cuando no ha rebajado la fase salarial que lo hemos comentado y está hablando que intentarían una inhabilitación a temas que se podría dar antes de lo esperado tú crees que esto terminara por por darse algo fructífero que se echarán atrás porque tebas les tiene dando ese dinero de las televisiones bueno yo creo que está firmado el contrato en medio de la televisión se tienen que dar este temas o no sea porque está firmado porque acceder el 11 por ciento al fondo de inversión cvc durante 50 años saben digamos a todos los espectadores todos los clubes menos el madrid y el baile de barcelona han cedido el 11 por ciento de sus derechos televisivos durante 50 años al fondo de inversión cvc que después de la pandemia les adelantó dinero porque estaban todos en una crisis bestial que está ahora mismo en europa y que es capaz de veripos le dieron 30 millones que les ha bajado a todos a la cuenta a todo el mundo le dieron 30 40 50 60 20 seguro según su clasificación de la liga y para 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 sacarlos adelante y a cambio claro en veras un chantaje legal de urgencia fíjate si tienes el 11 por ciento hace 50 años es un negocio para cvc por ser más y se negó que va a ser el tiro se negó y el balcón también se negó porque yo ganan dinero durante 50 años al 11 por ciento pues no claro pero qué pasa cuando te pillan en situación de urgencia todo mundo se agarraba lo que sea el tema lo podría habilitar sí porque y habilitar y que y provocar elecciones porque eso está firmado y va por encima de temas está firmado por la liga así ahora quiero ver yo que ni habiliten quiero ver quiero ver lo que eso se haga de verdad y quien lidera quien lidera esto que lidera es claro la pregunta es en caso de que se dé que ojalá el que entre realmente va a dar a hacer una limpia y empezar de cero a dejar todo que sea un fútbol transparente y mejor o va a ser una continuación de temas con otro nombre eso es lo que a mí me escapa no va a intentar no ser tan vergonzoso como te vas en las ayudas a barcelona que es de vergüenza es es denunciable es punible pero no va a cambiar nada sabes por qué porque la comisión delegada están todos los equipos está el tico marivial todos en contra del madrid pero es que todos han hecho comunicados en contra entonces como todo el que entre no va a poder cambiar eso han hecho publicarse contra el maripo que publica los vídeos de los atrajes y sirva cuando han hecho señores miguel ángel gil señor presidente de sevilla señor presidente del betis señor presidente de la sociedad señor presidente de de las palmas el presidente del español que acaba de subir y el español cuidado de saco de aquí por el español sí que ha criticado mucho en la realidad no han hecho vídeos no han hecho comunicados constantes de la golfada que les ha perjudicado a todos de que la zona tenía comprado a 28 años y muchos han quedado terceros o cuartos o quintos a mejor con los puntos que les ha robado barcelona habrían sido cuartos que ha llegado en champions y muchos han quedado séptimos y habría entrado en europa y a lo mejor y muchos han quedado no veros y habría entrado en conferencia durante 20 años los 20 años que está pagando y eso no dice nada sólo hacer un comunicado y lo dejan en mano de la justicia y si se dedican a juntarse la comisión delegada o comunitaria ágil se reúnen para decir que están y que y que pueden demandarle ante la justicia por publicar vídeos de arbitrajes alucinos de arbitrajes que se han cometido mal o sea que el Madrid está publicando realidades exacto pero según eso tiene usted el señor Liga de Agil que está usted en la comisión delegada ahí como mano derecha de Tebas tienen que hacer un comunicado semanal antes de cada jornada de liga recordando que el Barcelona ha comprado al vicepresidente de los hábitos durante 20 años y que tuvo influencias como dice que se compró al vicepresidente de los hábitos para que hubiera nombramiento de hábitos para que al Barcelona no se le perjudicara a los arbitrajes si le parece poco y si me hago G y Simeone te da cuenta de declaraciones todo dicen no no ahí no pasa nada es que robas al Madrid es alucinante o sea ha visto su política y el enemigo es San Madrid no es Barcelona porque estamos unidos hay que ir contra Madrid o sea el odio es un me junto con un corrupto el mayor corrupto el club más corrupto de la historia del fútbol español que es el Barcelona que lo ha sido siempre lo digo con Gaspar con Rosel con la puerta en dos ocasiones y con Núñez que estuvo en la cárcel todos los presidentes de Barcelona están imputados señalados y en la cárcel algunos pueden ir a la cárcel increíble el club más corrupto de la historia el señor Mirage Gil al club más corrupto de la historia lo apoya y el problema es el Madrid el problema en Madrid que tenéis una envidia bestial porque os saca 70 años de ventaja en personalmente en todo sentido y ahora ya os he sacado ya la ventaja total con un estadio multiusos haciendo una política de fichajes perfecta de fichar jóvenes señor Mirage Gil digo Mirage Gil o digo Laporta o digo Rosel o digo Laporta en su anterior época digo Gaspar o digo Núñez porque no se iban ustedes a Brasil y Argentina a fichar a los Messi estaba en la cantera de Barcelona pero digo a los chavales digo chavales como Messi que eran los Rodrigo Vinicius Hendrik más tanto ahora Robinho en su momento que después sale bien pues sale mal pues es nuevo que siempre corres porque los jugadores van a Brasil el Madrid va a Brasil se los lleva y no se van a ustedes porque no se van al PSG porque no se van al Bayern porque no se van al Barcelona porque se van a Tigo Madrid porque se van al Real Madrid porque el Madrid no paga más dinero y no les paga más dinero porque se van señor Mirage Gil, el Madrid tiene una política muy clara de fichajes de fichajes de los mejores jugadores del mundo jóvenes y van a jugar y los hace y cuando rinden llegan al primer equipo y viene a Camavinga ha ganado la Copa de Europa Vinicius ha ganado la Copa de Europa lleva ya cinco años empieza el sexto empieza el séptimo ya el 18-24 empieza el séptimo que se dice rápido esto séptimo año de Vinicius y los que son buenos en Madrid triunfan y se convierten en estrellas Vinicius vio 45 señor Mirage Gil, señor Laporta, señor Rosel, señor Bartomeu, señores Gaspar Vinicius vio 45 y hoy pagan por el 200 pero es que Valverde costó cinco ustedes no sabían dónde estaba Valverde no estaba ustedes no tenían costó cinco y hoy ofrecen por el 150 es decir 15 este es más y eso no pasa claro entonces esto es el enemigo es el maricaro porque lo hace muy bien y hace un estadio y se lo paga con su dinero no como usted y Ángel Gil que el estadio es el de la Comunidad de Madrid que el suelo es de la Comunidad de Madrid que le han regalado un estadio y le han regalado una ciudad deportiva que el Madrid le han dado deportiva a cambio de la ciudad deportiva de Gran Madrid claro es que no es lo mismo el Madrid ha hecho intercambio de terrenos ustedes no han intercambiado nada porque no tienen nada y se lo han regalado a mí eso me hace mucha gracia porque luego está pues mucha gente de este entorno antimadridista en redes no sobre todo digo en Twitter que te hablan de que en España un club estado que es el Real Madrid porque el Real Madrid es un club estado y dices el Barça le ayuda en su momento franco al Atlético de Madrid le ayuda al Ayuntamiento de Madrid dándole unos terrenos que no le debería dar porque esos terrenos los pagamos todos los madrileños y muchos no son del Atleti y ellos no son clubes estado y el Madrid sí pues bueno bueno la campaña está dirigida de Barcelona el partido estado como le saca tanta diferencia de orientación y de planificación y de todo es un club estado no pues todo no es un club privado que lo está haciendo muy bien y ustedes lo hacen todo muy mal señor Laporta usted lo hace todo muy mal y está ha firmado una reforma del estadio el estadio que está vivo ahí están las fotos del estadio del cano dentro vamos tienen para hacerse años para construir como poco como poco como poco se van a tirar ahí pero el estadio es una remodelación para hacer una estadio para llevarse para llevarse comisiones todo el mundo aquí porque el estadio es remontar lo que tenía luminoso y hay que arreglarlo pero se queda como estaba como estaba en un estadio de hecho creo que fue el creo que ha sido el sport creo que es que vi un artículo que decía que bueno el nuevo camp no iba a tener 100 capacidad de 105.000 personas y que va a generar en torno a 300 millones al año digo el Madrid en el antiguo estadio creaba unos cerca de 500 y con este nuevo vamos a superar los 1.000 o sea es que una diferencia más del doble casi el triple claro pues diciendo además eso la mentira que lo dan empresa mitka turca señor Laporta el contrato por eso dimiten algún presidente económico del barcelona que no ha costido nunca un estadio y dice que va a valer 500 millones 500 millones va a valer mínimo de mil mínimo de mil mínimo del doble también el doble de dónde sacar el dinero señor Laporta para estar pagando aquí por eso 150 empresas han entrado ahí a poner dinero porque ninguna lo ponía porque no se fían de usted nadie no ha habido ninguna empresa que la yo como el dinero en una una dos tres porque nadie se tiene un pelo pero ni un pelo de barcelona porque está arruinado como tú sabes arruinado absolutamente no tiene un pelo en caja no hay ninguna gestión de nada dividen cuatro presidentes económicos porque es un desastre absoluto y señor Laporta no hace más que debía fichar aquí con güey ya que bueno hoy he leído que van también van a fichar alucinas que van a fichar a la jala del año que viene así también van a fichar a la jala van a fichar a todo el mundo o sea porque sí bueno yo lo que digo alucina ya les dejo que piense lo que quieran porque cuanto más se crean estas mentiras de Laporta pues poder va a ir al club porque no hay autocrítica dentro del club y al final se hundirán ya para para terminar te quiere hacer una pregunta que esto por el chat me parece bastante interesante porque al final creo que esto que pasa con lenny lloró a mucho madridista les ha dejado un poco tocado les ha roto sus esquemas y están preguntando si crees que lo de alfonso davis puede ser un nuevo caso lenny lloró de que te está diciendo que sí que lo tiene todo hecho madrid 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 y al final por a por b te da la puñalada y dice que en el baile o se va al sitio o donde sea claro no se crea del valle se crea del valle porque no hay otra oferta más que del madrid no el asunto es que esto es siempre pero esto puede pasar cuántas esto ha pasado mil veces madridistas y gente de fútbol que nos escucháis pasa que ahora ha sonado mucho porque ya vamos hablando de lenny lloró meses y meses y meses y porque estaba el psg de por medio lenny lloró tenía la oferta del psg en noviembre un chavo muy joven y pagaba el psg 50 millones al lille llega el madrid en diciembre dice porque mente es hábito el chaval por lo que vendes para buscar una salida un pelotazo claro con gente y que para el psg ya no cuenta estaba entrando el liverpool también y en marcha este unite y qué pasa que el chaval venía marí pero alguien o jorge méndez o el chaval es muy joven también le ha dicho el marido a 20 millones y 20 euros es que sabes cuál es fácil el madrid que no cree en ti sólo para esto no el marido ha dejado muy claro a todo el mundo que el madrid no paga más de 40 millones por un jugador que queda libre en 11 meses y que tiene 18 años y que es una progresa y le ha dicho al chaval como ha dicho a davis y si se pone duro el lille que es el caso pero el baile podría ponerse duro con davis hablando de los cambios se ponen aguanta son además pues ahí te viene el dinero que viene y al chaval le daba una prima de fichaje ya deis la ficha que de 12 millones y si aguanta una llamarse de valle de valle no quisiera vender fíjate ahora qué pasa siempre el jugador con las presiones puede firmar la última hora es que si hoy es que me el marido a ganar en el caso de le dio el mar y ganar y va a ganar cinco y medio a seis salidas o sea seis y medio y te paga en 10 o incluso si te deja dinero de lo que le corresponde de méndez ganas 11 al año claro casi el doble a la familia oye que es mucho dinero tal 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 y sólo mira el tío de a davis el valle le paga tanto con madrid si no es problema de dinero que viene a maripo que quiera ver a maripo ahora ahora dice por porque quieren triunfar porque ven que el marí es el equipo ganador y yo en ese equipo voy a rendir mucho más porque tengo un equipo ganador ya tengo un tiempo con el ap con bellicam com inicio yo david o yo lo que venga y yo soy un gran jugador quiere jugar con lo mejor es porque además creada con los mejores con lo mejor esto ya sabe mucho rendimiento siempre decimos cristiano marcado 451 goles porque tenía benzema amor y a cross a trabajar dándole pases por in que cuando se va a italia no marca 54 con el año marcas 30 ahí está la eurocopa y copa américa que han hecho un año espectacular y de fuera del ramadrid ha bajado mucho su rendimiento todos a los que no es que la gente no es que todo se hace mucho más buenos que ahora el triángulo de las bermudas fíjate en bellingham vinicius mvp pues fíjate se hace mucho más bueno si eso es siempre decía siempre hace ser nuevo cómo puede venir aquí jugar buscas y gente y está feliz de los buenos siempre juntas y jugaron buscas y está con el centro y el al final de las dos mil 960 7-3 salite de frankfurt 4 goles de buscas y 3 de stefano claro es que si son buenos son muy buenos hasta que los buenos siempre juegan de experiencia pero puede jugar al lado y esté para la gente el lado que quiere los buenos son siempre muy bueno y tienes un medio ofensivo como los otros otros dos interiores y laterales pero vamos a ver lo que estamos diciendo davis que viene a maripo que es porque claro si el valle fíjate rinde bien pero bien que se queda en las finales pero luchando mucho con el madrid y a punto de la maría si el final de la copa de europa ves pero al final de la maría la copa de europa como la ganó hace dos años y ahora viene me va a pedir en ti por lo cual todavía más bonito la copa de europa yo quiero ese equipo quiero ganar copa de europa y quiero hacer en formar parte de un equipo linda porque es muy bueno porque davis es una gacela corriendo por todos lados como dispara puertas con el golazo que nos marcó que puede jugar ha visto puede jugar de la izquierda puede jugar de medio izquierda puede jugar este muy pierda que ya sabemos que está pero puede jugar con la izquierda de todo que todo dice eso fue valió para todo y esto también está por el cual muchas veces entonces dice y si lo que está en el equipo más grande del mundo porque yo soy muy bueno y todavía destacar mucho más ahora de nuestros queridos telespectadores y oyentes si llega el día 5 de agosto y firma por el valle porque bueno pues me han convencido al final o mira me ha dado un ataque de como de nostalgia que lleva aquí años y aquí eso siempre puede ocurrir los precontratos están firmados otra cosa es que si tú renovas con un equipo o te va a admitir una oferta como el lille es el que haya de acuerdo con el machista pero porque es ahora ha querido en el caso de lloro y digo él decía no no yo sólo voy a madrid es yo lo que ha admitido que el lille negocio con el machete claro que el líder ha presionado muchísimo la familia también oye que le dan 62 millones de euros al lille y a nosotros gran dinero a los padres al pano nos dan una casa allí nos colocan a todos y ahí te van a pagar 111 millones coge del match y le ha estado realmente mucho porque sé que le debe mucho más estudiante y al revés pero aumentes quería entrar la buena relación de joven marí y al final no 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 llega un acuerdo con el madrid en un cuadro pues se va a cerrar las puertas ya definitivamente definitivamente claro que pasa con lo unir hay que pasar con lo unir claro la unidad de lo lleva jorge méndez que lo cambio a mitad de temporada su agente y claro pero ahora que la dieta iba a ser lloro porque era el deseo por el madrid que a lo mejor lo unir pues oye podría mejorar sus relaciones y tal pero claro si te va a lloro a lo mejor ahora lo unita mente la puerta más abierta que antes claro si lo unir de lo unir fíjate el que veíamos más claro en el sentido de que le queda un año y lo que tienen cinco años por ahí el marido si no te quedas tiene lo que te traspaso y saca un dinero era más claro y ha visto asensio lloro y lo unir han llamado a jorge méndez es un para renovar o para irse para ganar más dinero vamos a ver lo que pasa con lo unir lo unir ha dicho que lo que hay lo que ha habido el lunes que jugar un mínimo de 25-30 partidos al año y claro son 70 con 65-70 pues no va a ser fácil pero si no le van a dar 25.200 partidos al año pues lo mismo es claro que se irá lógicamente ya él no ya no es por dinero porque el marido le paga 5-6 y en el 7 es el marido pero claro que quería que se maripote lo has dicho así muy importante que te gana la liga ha sido por título en la liga hasta en los grandes y le gustaría quedarse porque si juega después de 20 y 30 partidos va a ser protagonista en liga porque están champions protagonista en el mundial de clubes y eso te da mucho más aura y también te da más dinero y te da pero me dice si sólo voy a jugar 20 partidos o 15 no quiere quedarse ese tema entonces ahí están también lo llevamente es también de la mente es realmente es al final se ha cerrado con lo de lloro se ha cerrado la puerta porque ha sido nacional te digo en serio no ha sido nada inteligente si viene yo de madrid y además lo dices que el lanche estudiantes de los 62 millones y nos pagaba 10 pero viene aquí por saber explicar de aquí o mira mendes a cristiano dijo siempre no te vayas que a tener madrid que te la cara es el mejor sitio en ningún sitio tiene estos jugadores jugaban para ti benzema jugaba para ti al marcar por 251 goles porque es el madrid ferguson lo dijo yo no esperaba nunca que cristiano se convirtiera en un goleador como no así el juego de tres muerdas dice es que viene madrid todo el equipo juega para él dice claro yo no esperaba esto nunca claro parece que madrid tiene tan buenos jueves que hace muy grandes a los grandes los hace y estéfano fue muy grande pero este final hizo grande gento sabes y real y buscas y bueno estoy recordando ahora mismo estuve todo ya comiendo con joe llorente el jugador del madrid y con el directivo de amarillo y veneto y con compañeros y recordaban decía claro yo durante que familia gente me acuerdo al final del 5 en el 58 que el madrid aprendiendo con el milán que remonta y en el descanso me han hecho una bronca bestial y le dice y estéfano agento pato estamos todos muertos dependemos de ti ponte a correr por la banda tenemos pases y a romper y todo por ejemplo pasos la gente para el agento y gana y gana la gente un gol y gana la copa de europa y remontan así pues así pues fíjate ser importante de santa manera siempre dice cuando estábamos muertos para eso para eso para eso porque respiramos porque pago con lo que corrí es echaba todo el contrario atrás los echaba para atrás y respiraban y de espera de frente que tiene que subir este forma de matar porque no había gente de lo que corría y de cierre para 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 y cuando acaba con el efecto o se lo daba a buscas o se lo daba y estéfano y era así y gesta a vidas hay diez finales que que las ha decidido el eso digo que busca ha sido mucho más grande y esta versión mucho más grande con cual es como centro pues eso lo que decimos ahora que el madrid y se ha sido mucho más grande porque tenía nada menos que al lado a bale a benzema que le ha regalado cien goles de su carrera que ha jugado para él a modic a pros y cuando no es tanto esos jugadores no marcas estos goles oye que ha marcado en italia en italia cuando para juventus el año siguiente de 18 y 19 marcó 33 de 54 te decimos marcar 33 toda mi vida es 33 a 54 el 40 por ciento menos de 50 es el 40 por ciento menos es que el asunto es que marcaba 54 ese es el tema y encima esos esos goles que no has metido no es que digan lo que ha perdido seis goles que le mal puede matar cara un getafe no está mejor te ha perdido dos o tres goles que marcas la final de la champions claro claro y que porque tener gente fíjate en card y marca uno en marcadores que vamos a decir los pases pero te da móvil y el pase bestial por la banda derecha pero con quien juegas que los grandes hace mucho más grande eso es lo malo que le pasó a ramos que tú lo hemos hablado tanto a veces no es muy grande no ramos esto ha sido muy grande porque el equipo ha marcado muchos goles es un equipazo que ha remontado a partidos tú ha marcado muy muy importante histórico que es estratégico que es el de 9 el de el minuto 93 de 2014 eso cambia la historia del madrid pero a partir de ahí ganan marid muchas champions contigo ganar también 2016-7-18 y ya no y la de 22 y 24 pierde porque te crees que eres dios y no eres dios no eres muy bueno rodeado de gente muy buena exacta los con este los entraban y los body te busca tiene la cabeza y por este busca tiene la cabeza sabe dónde tiene que mandar exacto no te no te lo de ese valor no te lo coloca cualquier exacta digo ese valor como muchos más como mucho más sí pero por importancia de cabeza claro claro pero es que este es que con quien juegas es el tema ya vas a todos sitios en ambos te ha sido el psg y que ha pasado que ha pasado en la copa de europa le pasó hace dos años en qué pasó porque jugaba con messi andando y neymar estaba fuera de combate y quien había allí pero y tú eres mejor jugaba pero que equipo tenías pero es que compara después de que hace dos años que estamos bien de neymar messi te hago silva la raja aquí me que es el que es más linda y compara con el madrid claro y entonces que se en el fútbol se sufre se vuelve a sufrir cuando ya no están los compañeros de la calidad de un equipo que domina siempre con el madrid se sufre eso es como decir fuera de madrid hace hace muchísimo frío y la notando así que vamos a pensar que yo creo que davis es un chico inteligente que termina yendo a madrid por lo que dices es un proyecto muy atractivo va a estar una banda izquierda mortal junto a vinicius con bellingham ten cayendo por ahí yo creo que esa experiencia la la querrá vivir pero bueno nada tomás te dar las gracias por estar aquí no es una charla muy amena puede responder esta pregunta de la gente que está ahí un poquito con miedo de que nos haga la traición pero bueno el madrid está por encima de todo y si viene davis vendrá otro y lo hará igual de bien no hay urgencias a esto el marino ficha con urgencia el marí tenía mismo a mendí que es el mejor lateral izquierdo defensivo del mundo pues todo el mundo lo quiere no pasa ni con francia ni con el mar y pasamos y tienes a a fran garcía que es un lateral que corre un magnífico quiero a davis pensando en el futuro presente porque es un jugador que puede rindir diez años perfectamente pero a máximo porque corre es una gacela es rapidísimo y puede jugar de extremo y de medio izquierda no sólo de una cosa a nuestros espectadores davis es muy bueno ofensivamente pero defensivamente no es bueno es como marcelo defensivamente es bueno es mendi cuidado ya que maría dice son fichajes pero dice vamos máximo de 45 porque es mucho que dentro de 11 meses lo tengo gratis porque no voy a pagar porque no es un fichaje estratégico no es un fichaje que me tiene que estudiar la plantilla de la columna verde y rüdiger de momento evitado y cultua y carvajal que después cuando rígase mayor a la cunca central claro el marín tendrá que pichar un fichaje estratégico de central dentro de un año de dos no ahora carvajal y lucas vácter es un año más están buscando un lateral derecho que posee arraje kímer o andesander arnold dentro de un año o de dos no ahora porque está ha visto todo todo tiene su momento pasa apuntarán de la pantalla pero la punta verdad está hecha hay 28 a mení 24 años capa venga 21 ya te el inicio 23 vengan 20 25 yo tengo una vertebra sigo tú dirás que sí que tiene punto hay uno de inicio tiene 27 por eso habrá que buscar un central dentro de un año dos pues eso es buscar que sea un líder entonces hay que un producto un año de dos que todavía esto es terrible y está ahí todavía están escuchando por central y ahora vamos a ver cómo va ha visto lateral izquierdo ahora yo vendía la que viene davis perfecto mejoramos un montón pero no son fichajes estratégicos de la columna vertebral ese es el tema claro que el central y un lateral derecho habrá que buscarlos en unos dos años los puestos de la izquierda está cubierto que viene davis perfecto pero si no nos pasa nada de hecho el que quiere venir aquí viene y si es bueno es bueno como demostrar que le queremos por eso pero igual lo mismo lo digo de davis que habéis dicho en los espectadores de mayo no puede pagar más 45 millones porque si paga 60 por un juego de cada año habrá un precedente para que todos los jugadores de todos los clubes te piden 60 por cualquiera entonces qué pasa si tengo una plantilla de 22 que va a tener 22 jugadores 60 millones cada uno hacer la cuenta tienes una plantilla de mil 200 millones de pagos no puede ser no puede ser bastante que de 45 porque es un jugador muy bueno no estrategia muy bueno por berlin así que tiro la casa por la ventana 10 telespectadores pagó 103 y en bonus 30 al final como ganó champion a la liga pues va a pagar más 130 y los paga muy a gusto o no champions liga y lo que te rondaré manera que viene que viene a partir de ahora pero están pagado muy a gusto porque es un fichaje estratégico como el de mvp claro pero no fichas no pagas una millonada por un lateral izquierdo y por un lateral derecho no es que no es lo mismo que no entiendas que viene a venir porque además no tiene más oferta que del valle de madrid pero no es esto no es una puja de valle de madrid entonces que no viene tampoco pasa nada pero en lo cual es que te había una excepción primaria que es le dio lo que se ha ido por tiempo muy bien como oye como tantos otros otros amigos se ha ido por dinero o si se fue por dinero por culpa del padre ramos ha ido por dinero vamos a hacer la cuenta de maría se fue por dinero y mira cómo acabaron todos su carrera en clubes no han funcionado ningún sitio o miras te ha sido por dinero vale pero le di lloro por 18 años estaba ya por dinero es un error de méndez colosal lo veremos lo veremos pues nada tomás un abrazo como siempre un placer hablar contigo y irá a que la gente encantada con toda la información y agradecerte todo el tiempo que está aquí de verdad un abrazo muy grande amigo que sigáis bien